Señoras y señores, se da inicio a la ceremonia cívico-patriótica al conmemorarse el 75º aniversario de la inmolación del alférez Alfredo Salazar Sotwell. Saludamos la presencia en esta ceremonia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Nos acompaña el mayor general Fuerza Aérea del Perú, segundo Gamboa Sandoval, subinspector general de la Fuerza Aérea del Perú, en representación del señor general del aire, Pedro Seabra Pinedo, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. Señora Justina Prado Roca, gobernadora del distrito de Miraflores. Señoras regidoras de la Municipalidad de Miraflores. Señor Teniente General Fuerza Aérea del Perú, José Zlatar Stambuc, presidente del Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales del Perú. Señores oficiales superiores, oficiales subalternos, técnicos, suboficiales y personal de tropa de la Fuerza Aérea del Perú. Señores familiares del Alferes, FAP Alfredo Salazar Sotwell. Señores presidentes y miembros de juntas vecinales. Señores directores, subdirectores, docentes y estudiantes de las instituciones educativas Sorana de Los Ángeles, Alfredo Salazar Sotwell, Mater Purísima, San Andrés. Distinguidos invitados, señoras y señores. Y al mismo tiempo, Rey lindo Fernández, FAP Alfredo Salazar Sotwell, Jesús Dintre Mundo, nước, Sotwell. Conciente se am, rápido sea, lo siempre. Y aunque tiene su luz, su luz, su luz, su luz, su sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno eleva. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno eleva. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno eleva. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Colocación de ofrendas florales. Ofrenda floral de la institución educativa San Andrés, a cargo del señor Clay Bailey, director de la institución educativa, acompañado por el profesor Jesús Guzmán Gallardo. Ofrenda floral de la municipalidad de Miraflores, a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, acompañada por las señoras regidoras. Ofrenda floral de la Fuerza Aérea del Perú, a cargo del mayor general FAP II Gamboa Sandoval, subinspector general de la Fuerza Aérea del Perú, en representación del señor comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, acompañado por oficiales superiores. En las páginas de la historia de nuestra patria, la inmolación del alférez Salazar Solwell, representa la sublime demostración de amor al prójimo, muy preciada por los herederos de su gloria, los aviadores de la Fuerza Aérea del Perú y por todos los peruanos. Este valeroso aviador nació en Lima el 18 de febrero de 1913, cuyos padres, el señor Ricardo Salazar y la señora Berta Solwell, le prodigaron amor y comprensión en el armonioso ambiente de su hogar y una adecuada formación sustentada en valores. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el colegio anglo-peruano y al culminarlos obtuvo el honor de que su nombre fuera grabado en el escudo Béntic, otorgado por el ministro de Gran Bretaña para perpetuar el recuerdo de los mejores alumnos del histórico plantel, con motivo de realizarse la conferencia técnica interamericana de aviación, organizada en la ciudad de Lima y la celebración del Día de la Avisión Peruana en honor a Jorge Chávez Darnel, que como era tradicional se conmemoraba el 23 de septiembre. Con tal propósito, el 14 de septiembre, la escuadría de aviones POTES de la Escuela de Aviación, uno de ellos piloteado por el Alferes Salazar Solwell y llevando como mecánico al suboficial Carlos Fajardo del Castillo, entrenaba sobrevolando las inmediaciones de Surco y Miraflores, cuando de pronto empezó a incendiarse la nave despidiendo un humo espeso, como el manto de la muerte. En ese instante, mientras la máquina perdía altura, Alfredo Salazar ordenó a su mecánico Fajardo del Castillo lanzarse en paracaídas, lo cual cumplió con éxito, pues descendió en los alrededores del Country Club completamente ileso. Alfredo Salazar también pudo hacerlo y salvar la vida, pero al caer la aeronave sobre la ciudad de Miraflores, hubiera ocasionado una desgracia de impredecibles consecuencias. Por ello, optó por dirigirla hacia el mar con el fin de alejar el peligro, estrellándose en los acantilados de Miraflores cerca del cuartel San Martín. En su honra, Furnéveres, el presidente de la República, General Óscar R. Benevides, representado por el Comandante General de Aeronáutica, le confirió la condecoración Cruz Peruana de Aviación de Primera Clase, en expresión de homenaje al fiel cumplimiento de su deber yendo hasta el sacrificio. Por su hacendado espíritu de sacrificio, pertenece a la misma prosapia del Capitán Quiñones y por su juventud conforman el binomio de héroes de la FAP, cuya lección de amor a la patria perdurará por siempre en el alma nacional. La Fuerza Aérea, en esta ocasión, desea también rendir su homenaje a la memoria del técnico Fajardo del Castillo, quien falleció el 11 de septiembre del 2001, después de haber consagrado 60 años a rendir su tributo de gratitud al Alférez Alazar Sotwell, en este mismo lugar, cada 14 de septiembre. El Alférez Alazar hizo suya la frase, Morir para que otros vivan, elevado pensamiento que condensa el ideal máximo humanismo, que nos da sentido para vivir una existencia plena de valores y que nos mueve a caminar juntos y solidarios, sirviendo de elección al pueblo peruano y en particular a las delegaciones de escolares presentes en este acto, que estamos seguros sabrán encarnar las virtudes del joven aviador Alfredo Salazar Sotwell. Estamos persuadidos de que nuestras juventudes seguirán un camino de optimismo, guiados por una sólida formación moral, cívica y patriótica, dispuestas a servir a la patria con lo mejor de sus capacidades, con la sonrisa del amor, de la amistad y el desprendimiento propio de los líderes y de los vencedores. Como cada año, hoy los vecinos de Miraflores renovamos nuestra gratitud permanente a Alfredo Salazar Sotwell al cumplirse un aniversario más de su acción heroica. Lo hacemos desde este parque que lleva su nombre y que durante décadas ha servido como un lugar de encuentro e integración para vecinos y visitantes. Como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, el uso y el disfrute de los parques y en particular este parque es quizá el mejor homenaje que podemos realizar a un valiente hombre que protegió nuestra comunidad sacrificando su vida para evitar que otras vidas se pierdan. Agradezco pues a todos los vecinos aquí presentes porque una ciudad que recuerda su historia es una ciudad que realmente se quiere y por ende, al quererse, es una ciudad que verdaderamente se puede llevar en el corazón. Muchísimas gracias. ¡Viva, viva, viva, ! ¡Viva, viva, viva, a la salud! ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, la ceremonia cívico-patriótica al conmemorarse el 75º aniversario de la inmolación del alférez Alfredo Salazar Sadwell ha concluido. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Muy buenas tardes.